Muy buenas tardes compañeros en el estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barraca Bermeja que se conecta con este importante programa de enlaces de noticias. Precisamente arribé hasta el corregimiento del centro de una de las puertas principales de Ecopetrol, donde precisamente se realiza una de las paradas que se están llevando a cabo en el día de hoy. Son seis puertas principales que se están haciendo estos cierres y precisamente me encuentro a mi lado con Julio, uno de los representantes de la Unión Sindical Obrera Uso y quien precisamente nos contará acerca de esta noticia. Muy buenas tardes y bueno, cuéntenos acerca de lo que se está pasando en el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy estamos en una asamblea con los trabajadores de la línea de Huelesla y Eslilay. Estamos rechazando la política que ha llevado Ecopetrol durante estos años en el tema del escalafón salarial de los compañeros tercerizados. Como es de conocimiento público, Ecopetrol hace casi cuatro años viene negociando en una mesa de macrocontratación con la Unión Sindical Obrera un nuevo escalafón para todos los trabajadores. Pero infortunadamente, pues hasta el momento no ha dado los frutos que esperan los trabajadores ya que pues los trabajadores siguen con los mismos salarios que ha definido Ecopetrol durante todos estos años. ¿Cuántas empresas se encuentran en este sector haciendo presencia? ¿Y qué personal? ¿Aproximadamente cuántas personas? Bueno, la asamblea que se está desarrollando hace una semana, ¿no? Hace ocho días iniciamos esta asamblea, hoy completamos los ocho días, está conformada por ocho empresas, los trabajadores de ocho empresas, trabajadores sindicalizados a la Unión Sindical Obrera y pues bueno, pues hay alrededor de unos 120 trabajadores que están vinculados a esta empresa y que hacen parte de esta asamblea. ¿Ecopetrol qué ha respondido frente a estas protestas que también se vinculan a las anteriores que ustedes han realizado anteriormente? Bueno, Ecopetrol la semana pasada, el día 15 de septiembre, motivado por este inconformismo de los trabajadores y este inicio de esta asamblea, reactivó nuevamente la mesa de macrocontratación y programó para el día 24 de septiembre una nueva reunión con la Unión Sindical Obrera para seguir discutiendo el tema de la mesa de macrocontratación. Lo que pasa es que los trabajadores han perdido la confianza en Ecopetrol porque consideran que han pasado mucho tiempo y que Ecopetrol no ha sido serio, no ha dado una respuesta correcta para todos estos trabajadores. Es así que vemos como los últimos años viene Ecopetrol construyendo una guía unilateral, es una guía de aspectos laborales en la cual define cuál es el escalafón de los trabajadores y cuál es el salario de cada trabajador. Entonces, todos los años a comienzo de año, Ecopetrol saca esta guía de aspectos laborales sin consultar con la Unión Sindical Obrera y lógicamente sin tener en cuenta las necesidades y los derechos de los trabajadores tercerizados. Gracias Julio, esa fue una de las respuestas por parte de uno de los sindicalistas de la Unión Sindical Obrera Uso. Precisamente, como lo mencionaba antes, hay trabajadores aquí en las afueras haciendo algunos bloqueos en las puertas principales. Son seis puertas principales que se están dando aquí en el corregimiento del centro. Informó Carlos Cuadrado para Enlace de Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.